VINIFICACIÓN DEL VINO TINTO El vino tinto es un vino de maceración y está constituido por las sustancias del zumo de la uva, pero también por sustancias que se encuentran en la parte sólida y se transmiten al mosto mediante la maceración. Por lo general se practican dos tipos de maceraciones, la maceración corta, que da lugar a vinos tintos afrutados, con colores intensos, amoratados y algo ásperos en boca y que son mejores para un consumo a corto y medio plazo. Y por otro lado, la maceración larga, en aquellos vinos tintos aptos para guardar. Este proceso favorece el paso al vino de sustancias, fundamentalmente taninos, que evolucionan bien con la posterior crianza, llegando a producirse vinos de gran calidad y bouquet, con unos aromas y sabores característicos. Las operaciones fundamentales de la fermentación en tintos siguen este orden. Molienda Encubado Remontado Fermentación alcohólica Fermentación maloláctica Descube Prensado Crianza El trasiego Embotellado Molienda Molienda Consiste en el despalillado del racimo, por la cual se separa el grano del raspón. En función de qué tipo de vino queramos, el despalillado es diferente. Puede ser total, parcial o incluso sin despalillar, por ejemplo, en los vinos de maceración carbónica. Encubado Una vez realizada la molienda, la pasta del ollejo junto con su zumo, se irá trasvasando a los depósitos donde se realizará la fermentación. Cuando se está llenando el depósito, es conveniente dejar la parte de arriba sin llenar, para facilitar las operaciones posteriores y evitar el derrame del líquido. En la práctica, los depósitos se llenan hasta una quinta o sexta parte de su volumen, para formar lo que se llama el colchón del anídrido carbónico, para evitar la acetificación del sombrero. El remontado Es una práctica de gran utilidad en la elaboración de vinos tintos, y sobre todo para vinos destinados a la crianza. La función de este proceso, es la de que este sombrero se vea regado por el vino que hay debajo. En el momento que se ha llenado el depósito, se debe realizar un remontado de homogeneización de la pasta, que constituyen los ollejos con su propio caldo, para poder darle el máximo de aromas y color. El remontado tradicional se hace sangrando mosto por la parte inferior del depósito, y haciéndolo caer a través de una bomba a la parte superior del mismo. Así, obtenemos el mojado del sombrero. Después, se deben realizar remontados con aireación, cuando se empieza a agrietar el sombrero, para evitar acetificaciones del mismo, y para evitar la asfixia de las levaduras. Se deben de realizar uno o dos diarios remontando a un cuarto o un quinto del volumen del depósito. Actualmente, en Maset del Lleó, disponemos de unos depósitos autovaciantes, los cuales llevan un sistema muy sofisticado de remontado, con bombas programadas para realizar esta tarea. Los remontados iniciales favorecen la extracción de la materia colorante y los polisacáridos, pegados a la pared celular de la uva, mientras que los remontados finales favorecen la extracción de componentes astringentes de la pepita, que en determinadas prácticas enológicas resultan de interés, por ejemplo, en los vinos de crianza. Fermentación alcohólica Consiste en que las levaduras se alimentan del azúcar del mosto y lo transforman en alcohol. Como materia resultante se forma dióxido de carbono, que quedará encima del vino y formará una capa que evitará que el vino entre en contacto con el oxígeno. El control de la densidad y la temperatura es muy importante, y debe realizarse al menos dos o tres veces al día, durante el tiempo que dura la fermentación. Fermentación maloláctica La fermentación maloláctica tiene lugar una vez acabada la fermentación alcohólica y sirve para establecer la corrección de la acidez resultante de dicha fermentación. Es un proceso natural del vino. El ácido málico, de un sabor más herbáceo y amargo, se transforma en ácido láctico, más agradable y suave al paladar, con una mejoría también aromática del vino. Es por esto que es un proceso fundamental en la obtención de vinos de calidad, y más todavía en zonas que dan lugar a vinos muy ácidos. Descubado Cuando el enólogo ya estima que ha extraído la suficiente cantidad de sustancias del hoyejo que deseaba, separa el mosto vino de sus hoyejos y pepitas y otras sustancias, pasándolo a otro depósito para que acabe la fermentación alcohólica y envía los hoyejos a la prensa. Prensado Con el prensado de los hoyejos obtenemos el vino de prensa. El primer prensado suave suele ser de buena calidad, mientras que el de las siguientes prensadas, por lo general, suele ser menos fino al paladar, aunque es más concentrado de color y otras sustancias, que serán imprescindibles para la elaboración y crianza de los grandes vinos tintos. La mano del enólogo determinará qué parte es válida y qué parte no. Crianza Llamamos crianza al proceso controlado de envejecimiento del vino para que alcance una mayor personalidad. Este envejecimiento del vino se determina por el tiempo que pasa en la barrica o depósito después de su fermentación alcohólica. Dependiendo de la concentración de taninos, un vino aguantará más a mayor concentración de estos para que se suavicen con el paso del tiempo. El trasiego Consiste en el trasvase del vino de unas barricas a otras, unas tres o cuatro veces al año, para ir eliminando los depósitos que se forman en el fondo del barril, como consecuencia de la sedimentación natural de las partículas del vino. Y por otro lado, se consigue una ideación más enérgica, beneficiosa para la evolución de ciertas sustancias benefactoras de la calidad en el vino, hasta su posterior embotellado. El proceso de crianza culmina con el embotellado, el cual se efectúa cuando el productor estima que la crianza del vino ha alcanzado su perfección. En Maset del Lleó existe el responsable técnico de la bodega, el enólogo, quien se encarga de seleccionar la uva procedente de vides viejas y con poco rendimiento, para elaborar un vino que irá destinado al envejecimiento, como el Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2003, o el Syrah Reserva Maset del Lleó, los dos premiados en numerosos concursos internacionales. ¡Suscríbete al canal!